Buenas tardes, bueno, como bien dijo a mí mi amigo, voy a hacer mi presentación, a veces son un poco atípicas, pero voy a tratar de transmitirles en el tiempo que me queda y si me paso me avisan, por favor. La ponencia se llama Del bastón a las prótesis de alta tecnología, voy a hacer una breve reseña histórica. La plática está dividida en cuatro secciones, solo en una de ellas utilizamos imágenes porque es necesario pensar, no solo ver. Estar aquí exponiendo ideas y propósitos me da satisfacción porque recibí mi formación profesional en México y a ello debo gratitud y ejercicio responsable de mi actividad. Desde la más remota antigüedad, tenemos vestigios de la inclusión en el cuerpo humano de piezas sustitutas de algunas partes de nuestra anatomía. Este recurso que inicialmente tuvo carácter ornamental, como en el caso de piezas de la dentadura, las orejeras, la exaltación de los labios, los aretes, la reducción de los pies o los tatuajes, se aplicó también a las acciones bélicas o de defensa personal. Aparecieron así, la lanza y el puñal como extensiones del brazo y de la mano. El escudo, refuerzo del costillar. Los cascos, sustitutos protectores del cráneo. Hasta llegar a la armadura, que constituye la metáfora de un esqueleto exterior, el cual llenó de terror, junto con la pólvora de los cañones y los arcabuces de los conquistadores, a nuestros padres indígenas. El calzado potenció al pie y a la pierna en las acciones de traslado. Para la buena educación en la mesa, las manos son habilitadas con cucharas, tenedores y cuchillos. En el trabajo aparece la palanca, en sustitución del brazo, que era la única fuerza corporal aplicada al trabajo físico. La palanca es el instrumento que potenció la capacidad de construcción y que hizo posible la aparición de pirámides en Egipto y en Mesopotamia, así como la multitud de nuevos elementos como acueductos, fortificaciones, templos, castillos, represas y habitaciones. La palanca puede decirse que es la semilla generadora de la industria y que tuvo desde sus orígenes el propósito de superar la producción, que hasta entonces estaba limitada a los recursos de la fuerza humana o animal. Para ello, se fueron inventando las máquinas. Así, en vez de alfareros, habría máquinas para producir ollas, vasos, tazas, macetas y tejas en las cantidades antes inconcebibles. Para la siembra, se produjeron arados, tractores, trilladoras. Para un mejor desplazamiento terrestre, sin depender de las piernas, primero se produjo el carro tirado por caballos. Luego, combinó la fuerza de las piernas aplicadas a los pedales y transmitidas a las ruedas de la bicicleta y posteriormente a la motocicleta, para finalmente producir el ferrocarril y los automotores. Para el desplazamiento en el agua, se añadieron a las piernas aletas y para aumentar el tiempo de permanencia bajo el agua, el snorkel y el oxígeno envasado. Para suplir deficiencias en la percepción, aparecieron los anteojos. Para la deficiencia auditiva, los auriculares. Para la dentadura, se ha conseguido la sustitución completa, eficiente y semejante a la natural. Si las primeras sustituciones de partes corporales tuvieron motivación ornamental, las más modernas de este tipo también son ornamentales y las suministra la cirugía plástica, mediante la sustitución o mejoría de la parte del cuerpo, que no es satisfactoria desde el punto de vista estético para su poseedor. La ciencia médica, por su lado, también incursiona en la sustitución de partes anatómicas y ha logrado la sustitución funcional del corazón y los riñones. En la ortopedia, no se comienza por piezas de carácter ornamental, sino de aguda necesidad. Así, el primer objeto ortopédico que existió fue el que cortaba el cordón umbilical y permitía la separación física de la madre y el recién nacido. También, muy tempranamente aparece el bastón, que es el primer auxiliar funcional de la pierna. Los piratas inmortalizaron la primera prótesis de madera, porque aunque ya no existen, el teatro, el cine, los libros y hasta una canción de Sabina la mantiene presente. Las muletas han sido el emblema de la pérdida de una de las piernas. La férula de yeso es el inmovilizador terapéutico para la recuperación de la fuerza del hueso fracturado. Tornillos y clavos también se han convertido en prótesis al servir como elementos de unión de huesos rotos. La andadera no solo ha servido para aprender a caminar en la infancia, sino en la condición de invalidez a cualquier edad. Y finalmente, la silla de ruedas proporciona una movilidad de cierta comodidad y eficiencia. Al presentarse en el paciente, la pérdida irremediable de la movilidad en posición vertical. Aparece en la silla de ruedas la aplicación de la electricidad como recurso novedoso, aprovechable en los auxiliares ortopédicos. Y este avance nos introduce a la aparición de la electrónica en las prótesis, tema de nuestra plática. Las prótesis que vamos a ver a continuación, en la gran mayoría, son prótesis que les llamamos prótesis de alta tecnología. Actúan activadas por energía muscular y mental del paciente, que a veces se nos olvida. Y tienen por delante un futuro muy promisor. Las siguientes son las más destacadas. Esta es una prótesis electromecánica, que tiene dos sensores, se conecta a la energía eléctrica y por medio de la fuerza muscular y el movimiento articular que queda, dependiendo de la amputación, puede lograr una marcha bastante satisfactoria. Lo que logramos es que pacientes con menor o mayor discapacidad o capacidades diferentes o limitaciones al movimiento puedan llegar del punto A a un punto B, desplazándose con el menor gasto energético posible. Y para ello se requiere mucha dedicación, mucho entendimiento, tanto tecnológico como también humanístico. Este es un ejemplo de prótesis mieléctrica, que se maneja con sensores. El arnés que trae nada más es de sostén de la unidad. Trae un codo y lo puede mover únicamente con contracciones musculares. Puede subir rampas, bajar y lo que se trata de conseguir no nada más es el funcionamiento de las altas tecnologías por mayores o menores sensores, sino que pueda hacer su vida lo más natural posible. Le llamaría yo como un vuelve a la vida. Un vuelve a la vida en esta sociedad en la que vivimos, que es tan física, tan sexada, tan de imagen, al lado de perder una extremidad tan importante, porque si tú pierdes un riñón no se ve, aunque no lo tengas o aunque le sufras, pero una pierna es una pérdida muy cruenta. Y se logra que el paciente pueda subir de forma alternada un escalón, apenas se está aprendiendo a mover la prótesis. Esta es una prótesis que se llama GINIUM, tiene siete sensores, es biónica, porque camina a diferentes velocidades. La mayoría de las prótesis no suben de forma alternada. Tiene que hacer un movimiento. A la hora de impulsarse y apoyar todo el peso en la punta, permite que no se colapse la prótesis. Y también tiene lo que se le llamamos un SWIM al bajar rampas, que es poder flexionar la unidad protésica sin que se colapse la rodilla. Otro tipo de prótesis de avance tecnológico. Y es la misma chica, dándole rehabilitación. En agua nos gusta, en la clínica hay un tanque terapéutico, porque el agua es maravillosa como todos los elementos naturales. Y esto permite que tengamos una resistencia natural. Esta es la GINIUM. Puede, ya está muy capacitado el paciente, puede saltar un obstáculo. La pierna es la miembro inferior izquierdo, transfemoral. Y puede saltar un obstáculo. Y es la única rodilla que lo permite. Voy a seguir con la ponencia mientras ustedes siguen viendo los videos. Pero en la producción de estas maravillas que acaban de ver, todavía no ha aparecido el Henry Ford que se proponga su producción en serie, esperemos que sea Zaid. Y con alta calidad, como se hizo con los automóviles. Se necesita producir en masa y a bajo precio, o por lo menos a precios accesibles, lo que hoy está vedado por la mayoría de los afectados que requieren una prótesis de calidad. Y también para las instituciones de salud que no las pueden adquirir. Las prótesis no solo deben concebirse para que el paciente pueda caminar o usar sus brazos y manos en las actividades más elementales. Las prótesis deberán tener tal diseño que fundamental y primordialmente le permitan al usuario volver a trabajar en la misma labor que desarrollaba antes de su impedimento. No se trata de que haya prótesis sofisticadísimas para ricos que no necesitan trabajar o que nunca han trabajado, como tampoco para deportistas que quieren romper récords de velocidad. Se trata de que los trabajadores, o los que todavía por su edad no trabajan, pero sufrieron una pérdida de sus capacidades motoras y prensoras, puedan disfrutar de estos avances científico-tecnológicos y reanuden o inicien su vida productiva, social y familiar. Desgraciadamente siguen apareciendo en el mundo enfermedades y males congénitos que producen toda clase de daños, siendo uno de ellos la discapacidad motora. A eso se suma la presencia continua de la guerra, como sucede en este momento en África, Ucrania, Afganistán, Palestina, con la cauda correspondiente de mutilados. En México, sin haber guerra, la torpe lucha contra el narcotráfico, otro tipo de guerra, pero tan destructivo de vidas y facultades humanas, ha resultado tan devastadora como las otras guerras. Los migrantes que dejan su patria en busca de trabajo en los países desarrollados son perseguidos por una hipócrita legalidad y caen agredidos en la persecución, perdiendo la movilidad. La gente que es migrante y se sube al tren, sube generalmente, hicimos un estudio y las amputaciones, cuando son diestros, son de la pierna izquierda, porque el imán de las rieles lo atraen y lo jalan y en ese momento pierden la pierna o se quedan dormidos, otras de las causas. Los accidentes laborales, domésticos y de tránsito son causantes de otro buen número de lesiones que impiden la movilidad de sus víctimas, lo cual aumenta la demanda de aparatos ortopédicos, demanda que no se ve satisfecha ni de lejos por la oferta de las empresas productoras. Por eso hace falta un Henry Ford de la nacionalidad que sea, esperemos que sea mexicano, en vez de estar pensando en lograr la perfección de un Robocop pendenciero para la persecución y la represión. Es preciso proponernos lograr la producción masiva de alta calidad y precios razonables de prótesis de alta tecnología, porque es aberrante que ya se haga así para satisfacer las necesidades de automóviles, motocicletas y bicicletas, para hablar solo de las máquinas que maneja el hombre para desplazarse y no se haga lo mismo para que las personas recuperen su capacidad laboral de relaciones sociales y de armonía familiar y conyugal. El problema no es el de tener o no coche y que éste sea de lujo o convencional, sino el de tener piernas, brazos y manos. Ahí es cuando desaparece la diferencia entre ricos y pobres. Todas las prótesis deberían ser, en el futuro, de lujo, y para ricos y para pobres. Ya quedó comprobado que los nobles no tienen sangre azul, que los malos no tienen sangre negra, que los mexicanos no la tenemos cobrisa y que todas las piernas y brazos de seres humanos son iguales en sus características anatómicas y funcionales y son igualmente valiosas. Claro que hay extremidades valvadas excepcionalmente como las piernas de Messi, los brazos de algún boxeador, las piernas de una bailarina, la mano de un pintor, pero esos son casos excepcionales. Socialmente, las piernas de un campesino valen lo mismo que las piernas de un oficinista, la de un empresario que las de un doctor, las de un diputado que las de un líder sindical, pero sobre todo las de los indígenas lo mismo valen que las de los mestizos y los criollos. El suministro de soluciones ortopédicas, ortésicas y protésicas equipadas cibernéticamente llegará a ser uno de los más de los derechos humanos universales. Por eso tiene que lograrse su producción industrializada en gran escala y a precios razonables. Mientras eso se consiga o se consigue, debemos seguir ingeniándonos para dar buenas piernas, brazos y manos a las personas de medianos, bajos y nulos recursos. Por eso yo me empeño en realizar prótesis para la pobreza. El día en que todos los ciudadanos tuviéramos un automóvil, sería imposible vivir en las ciudades. Se requeriría de otra forma de vida colectiva que habría que inventar. Las ciudades tal y como se fueron produciendo desde la mítica Ninive hasta la cercana Santa Fe, habría que conservarlas, pero sólo como monumentos arqueológicos. En cambio, el día en que todos los carentes de estas extremidades o manos dispongan de una prótesis de alta tecnología, estaremos viviendo en la etapa del humanismo científico-tecnológico, que tendremos que alcanzar como humanidad, aunque nos tardemos un poco. ¿A dónde van los perros? Preguntan personas poco observadoras y Baudelaire contesta. Van a sus asuntos y son muy exactos, sin cuadernillos, sin apuntes y sin cartera. Así debería comportarse la humanidad, yendo a sus asuntos y de esa manera. Gracias. 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 Gracias.